Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde me estén viendo, les traigo un nuevo video, vamos a hablar nuevamente de edinares porque muchos de mis seguidores me han pedido más un poquito más de profundización, de interpretación de lo que es el tema de los edinares que están dando mucho que hablar a nivel del mundo, que están dando que hablar en los mercados a nivel internacional, donde mucha gente está vendiendo sus vehículos, sus motos por adquirir la moneda edinar, entonces vamos a mirar que es edinar, que es edinar, muchos preguntan que negocio es, que empresa es, donde están, quien respalda, donde está el piso legal de edinar, entonces vamos a ver todas estas cositas enseguida de una vez, vamos a ver que es edinar, entonces vamos a entrar en materia, dispóngase, prepárense, tomen lapicero, esferos, como le llamen, plumas, y vamos a escribir lo que es edinar, bueno, edinar no es ningún negocio, no es ninguna empresa, es una moneda digital, es una criptomoneda, que hace, más o menos, un año y medio, para el mes de agosto, de 2016, fue lanzada en Dinamarca, en los países de la India, para comercializar sus productos como moneda oficial o local, de estas provincias, salió al mercado a un valor de un dólar, subió hasta un dólar con 20, y en este momento, en este momento, ha bajado, sustancialmente, su precio, haciéndola, asequible, para el mundo entero, para poder adquirir, las monedas, mi recomendación es, en este momentico, en este momento, dentro de sus posibilidades, dentro de su capacidad, comercial, adquieran, el número de monedas que más puedan, porque se avecina, un alza, increíble, en la moneda edinar, ya, se está extendiendo este tema de edinar, por muchos países, por muchos, muchos, muchos países del mundo, se está viralizando, se está viralizando el tema de edinares, porque, edinar, es una moneda ecológica, luchando, el tema, o la filosofía de ella, es luchar, por el medio ambiente, por la conservación, del sistema ecológico, de este planeta, muchos países, le están apostando, a que, conservemos, nuestra vegetación, el medio ambiente, el aire, la contaminación, las aguas, que nacen, en las cuencas, en las montañas, y que, ha venido, sufriendo, daños irreversibles, por la mano del hombre, edinar, le ha apostado, a luchar, contra ese flagelo, a cuidar, nuestro planeta, esto hace, que, muchas, muchas entidades, y mucha gente del mundo, estamos luchando, a preservar, nuestro planeta, porque es la vida, de la humanidad, muchos no lo han entendido, simplemente, les interesa, el dinero, el dinero, pero, eso, se acabará, entrarán a funcionar, el mundo del ascripto, que es lo que va a revolucionar, y a mover el mundo entero, entonces, aquí, digámoslo así, el negocio, con edinar, es, un sistema de minado, que la misma página, lo provee, solamente, usted, tener, su wallet, o su monedero, de edinar, abierto, las 24 horas, y el sistema mismo, está minando, está minando, le está dando más monedas, el 0.65%, sobre el balance, que usted tiene, ahí arribita, en su página, en su wallet, dice, tiene, 10 mil monedas, un ejemplo, eso va, a, a, a minar, al 0.65%, entra, a una casilla, de maduración, 30 días, a los 30 días, pasan, al balance, ya las puede usar, que quiere decir, que de aquí, de hoy, en 30 días, en adelante, eso ya, se convierte, un ingreso, diario, porque las de hoy, termina en 30 días, las de mañana, al siguiente día, las de paso mañana, al siguiente día, al día, después del día 30, al día primero, al dos, ya se vuelve, un ingreso, diario, entonces, el primero mes, es como de, trabajo, de germinación, de maduración, listo, de la moneda, ojo, no puede, no puede, dejar, de minar, para poder, cosechar, más monedas, eso es uno, de los requisitos, debe dejar, su página abierta, para que pueda, minar, constantemente, lo pueden hacer, desde su, móvil, lo pueden hacer, desde, su PC, su computadora, física, o lo pueden hacer, desde una, VPS, o sea, una máquina, virtual, yo uso, personalmente, las máquinas, gratis, de Amazon, son, excelentes, por excelencia, me funcionan, muy bien, pero también, hay otras máquinas, que son de pago, que aquí abajo, en características, les voy a dejar un link, por los que quieran, comprar, una máquina virtual, se consiguen, desde, siete dólares, en adelante, muy económico, para minar, cuando los que ya, esto, esto serviría, pero para las personas, que ya tienen, o hacen compras, de bastantes moneditas, que ameriten, las ganancias diarias, no, para poder pagar, mensualmente, el mantenimiento, de la VPS, sugiero, que adquieran, al principio, una máquina, gratis, de Amazon, para poder, minar, mientras ustedes, crecen, en volumen de monedas, igualmente, deben de compartir, eso es otro requisito, segundo requisito, deben de compartir, una moneda, con otra persona, ya sea su sponsor, ya sea un afiliado tuyo, o con alguno, o algún amigo, del mismo grupo, que tenemos, de WhatsApp, o de Skype, que quiere decir compartir, enviarla, o, si, enviar su moneda, a X persona, y esa persona, se la regresa nuevamente, eso es un comercio, electrónico, que se debe hacer, para garantizar, el minado, de monedas, ojo con eso, entonces, enseguida, vamos a mostrar, mi amigo Octavio, les va a enseñar, como hacer los registros, como hacer un registro, en el INAR, deben de tener, mucho cuidado, porque hay, cositas, que ustedes deben de tener, en cuenta, tanto la branquilla, que es una llave, de 16 palabras, que deben de conservarla, anotarla, escribirla, copiarla, en, en un lugar seguro, ojalá, recomiendo, que la impriman, que la impriman, en papel físico, porque a veces, sus computadores, o, se pueden dañar, se pueden borrar, y no hay nada, que hacer, si pierden esa llave, esa branquilla, no podrán ingresar, nunca jamás, a su cuenta, ojo con eso, todo eso se va a enseñar, aquí mi amigo Octavio, enseguida, abajo, les dejo los links, de registros, para el INAR, les voy a dejar el link, para como adquirir, la VPS, de pago, igualmente, también, para el link, como es, conseguir, la VPS, gratis, en Amazon, todos esos ratitos, en características, les voy a dejar, bueno, en este momento, entonces, los voy a dejar, enseguida ahí, con mi amigo Octavio, ojo, pongan atención, nota, lapicero, para que escriban, enseguida ahí, véalo, 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 un saludo, muy especial, para todo el grupo de INAR, los saluda, el consul, de Guacamayal, vamos a hacer, un pequeño video, tutorial, de como registrarse, en el INAR, y cositas, que hay que tener, en cuenta, pendiente, y hay unas cosas, que hay que guardar, que es muy importante, porque ahí depende, que no votes, y que no pierdas tu cuenta, vamos a entrar, a la página, de DINAR, para que vean, como es que se registra, uno, en esta maravillosa empresa, lo primero, que debes de tener, es un link, un link, de un patrocinador, activo, para que te ayude, y te apoyen, todo lo que pueda, que siempre, esté contigo, y a buscar el link, mío, que se lo estaré, dejando en la descripción, del video, por si alguien, quiere, registrarse, conmigo, va a tener, todo el apoyo, para lograr, el objetivo, y nuestra meta, en esta, en esta gran empresa, bueno, ya aquí, tengo el video, el link, ya está, aquí dice, que estoy siendo patrocinado, por el expansor, PIONER 1, que ese soy yo, lo primero, que tienes que hacer, es, poner un nombre, de usuario, aquí hay algo especial, el usuario, te pide, que ponga un nombre, con un, punto, con un guión, medio, para que sea, más fácil, no sé por qué lo pide, pero, el sistema lo pide, en este caso, vamos a hacer, el nombre de mi hija, que se llama, Elimar, casualidad, tiene el nombre, muy parecido, a la empresa, Elimar, si miras, Elimar, se pone aquí, en rojo, si lo, si estás observando, se pone aquí, en rojo, esto, y, si traducimos, este español, mira lo que dice, que este es un nombre premio, los nombres premios, son más caros, entonces, ya lo que me dijeron caro, ni sigo leyendo, vamos a poner un número, vamos a ponerle 99, ya se quita, entonces, ya ahí puede seguir, para adelante, aquí se puede poner, la contraseña, se pone la contraseña, se vuelve a repetir, la contraseña, nuevamente, se aceptan los términos, los acuerdos, y se dice, crear cuenta, así de sencillo, ya se está creando la cuenta, miren, 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 miren lo que pasa aquí, que desde esta dirección IP, ya está registrada la cuenta número 2, descubre el acuerdo de oferta, entonces, nos toca hacerla de otro computador, voy a pausar el video, y sigo desde otro computador, eso es importante, para que ustedes se vean, que este es una empresa demasiado, seria, y con todas las medidas de seguridad, entonces, vamos a pasar el video, a pausarlo, y lo hacemos desde otro computador, ok, bueno, aquí estamos nuevamente, estamos ahora a vía remoto, entonces, un poquito más lento, entonces, volvemos a empezar de nuevo, vamos a hacerlo como le dije, con el nombre de mi hija, elimar, 99, y ponemos el, la contraseña, volvemos a escribirla aquí abajo, aceptamos los términos, le decimos crear cuenta, ahí pueden ver, que se está creando la cuenta, aquí viene, el bank key, te disculpen, ahí mi inglés, pero ahí dice, bank key, bueno, aquí, tienes que ingresar, nuevamente, la contraseña, que pusiste allá, para que te muestre, te muestre el bank key, vamos a ponerlo nuevamente, esta palabra, que sale aquí señor, es lo que hay que tener, demasiado cuidado, si a usted se le pierde, esta frase, toda esta cantidad, de palabras que hay aquí, son como 16, son como 16, si se le llega a perder, vaya olvidándose, de su cuenta, y del dinero, que tenga en su oficina, por eso se recomienda, que la guarde, en varias partes, en un pendrive, en la nube, guardarla en varias partes, para que no vayas a sufrir, que se te perdió, y si tiene dinero, no me quiero ni imaginar, le decimos verificar, y ya entramos a la cuenta, ya quedó el imar, en la cuenta, entonces, vamos a mostrarle, por qué hay que cuidar, esa llave, que nos enviaron ahí, vamos a decirle salir, que siempre te la va a pedir, siempre, le decimos salir, vamos a entrar nuevamente, ya no vamos a entrar, por aquí, por donde se están viendo, ahí, miren aquí, lo que dice aquí abajo, por aquí, es que vamos a entrar, ahora a la oficina, por aquí, en vez de llenar estos cuadros, vamos a darle aquí, y ahí, nos vuelve a pedir, la contraseña, contraseña, que pusimos, cuando nos registramos, la contraseña, nuevamente, la contraseña, siempre nos va a pedir eso, siempre, 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 y aquí, nos va a pedir el banque, si usted no tiene esto, ahí no entra usted, a su cuenta, de ninguna manera, y le vuelve a decir, que dice crear billetera, no sé por qué dice crear billetera, debiera decir, entrar a tu cuenta, acceso, al bajo, pero ellos, pero ellos pusieron crear billetera, entonces le das ahí, y ahí vuelve y entra a tu cuenta, entonces hay que tener mucho cuidado, con el banque, esa es la sugerencia, que se hace, a toda la persona, que se está registrando, por primera vez, le das hecho, y ahí está en tu oficina, nuevamente, si le das aquí, donde dice membresía, ahí sale, que fue patrocinada, por pioner uno, si bien, aquí está, de una vez, tu link de referido, ya tú puedes, coger este link, y tú se lo puedes mandar, a las personas, para que se registre, el elevado tuyo, esto es lo que me gusta, de esta empresa, que tú le puedes meter, un dólar, le puedes meter un dólar, y le puedes mandar, el link, el link de registro, a cualquier persona, y si esa persona, hace un, una entrada, se registra contigo, y, él ve el negocio, que ahora mismo, es la mejor moneda, del momento, y le mete mil dólares, enseguida, tú te vas a ganar, ese porcentaje, y ahí empieza, a crecer tu negocio, bueno, hasta ahí, el video, así cortitico, es nada más, para enseñarles, cómo se registra, bueno, muchas gracias, y nos vemos, en un próximo video,